Por ser hoy día de las madres yo vengo a cantarles mi triste canción Quiero felicitarlas y regalarles mi corazón Si algún día mi madre me faltara, yo no sé lo que sería de mí Mejor que el otro día me matara, para volver a aprender yo a morir El que no tiene su madre, sobre excepciones, el mundo le da Yo le doy gracias al cielo, que todavía tengo, viva mi mamá Yo les digo a mis amigos, que no hay que olvidarnos de nuestra mamá Porque ella nos ha querido y de ser niños supo cuidar Si algún día mi madre me faltara, yo no sé lo que sería de mí Mejor que el otro día me matara, para volver a aprender yo a morir Ahora lo puedes hacer Ahora lo puedes hacer